Como representante del DAAD, del Servicio Alemán de Intercambio Académico, mi tarea es dar apoyo, brindar apoyo a personas que quieren estudiar o investigar en Alemania. Así que voy a mostrar una oferta de nuestras becas, de nuestros programas para estudiar o investigar en Alemania, en una universidad alemana. ¿Cuáles son algunos de esos programas que están vigentes? Una beca muy famosa, por ejemplo, es el curso de Alemán del Invierno. Es una beca para estudiantes de todas las áreas y esta beca permite aprender alemán en el invierno alemán, por eso se llama Hochschul Winterkurs en alemán. Así que en este caso los becarios pueden estar en Alemania en enero y febrero y estar en un curso de alemán. en una ciudad universitaria. Decía que son para las distintas áreas temáticas. Para todas las áreas. Esa es una beca abierta para todos los estudiantes. ¿Y cuál es la importancia de poder generar estas instancias de participación, de becas, programas de movilidad? Bueno, mucha gente está interesada en estudiar en Alemania, pero no conoce nuestras becas. Por eso es muy importante dar charlas y brindar más información sobre eso, porque hay una amplia oferta de becas, también para investigación, y es muy importante explicar a las personas cómo funciona el proceso de postulación, porque mucha gente piensa que es complejo, pero de hecho es muy fácil. Gracias. Gracias. Gracias.